¿Qué es el laboratorio de aceleración? 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 ¿Cuál es la solución más adecuada en cada contexto? ¿Y es la tecnología más avanzada, la más adecuada? Y con estas preguntas fuimos a la comunidad a desarrollar una respuesta. Algo importante en este ejercicio de inteligencia colectiva era la integración de todo el equipo, caminando y conociendo la comunidad. Así nos encontramos personas que representaban diferentes instituciones, la ACP, PNUD, los consultores, la oficina de electrificación rural y lo más especial, la comunidad. El ciclo de aprendizaje en Dos Aguas ha sido una experiencia muy interesante en la que la invitación fue de hacer un ejercicio de inteligencia colectiva. Y una experiencia de inteligencia colectiva nos permite ir adaptando en el camino porque sabemos que las dinámicas en los territorios son complejas y también cambian. Y el proyecto ya parte, digamos, de un planteamiento y de un escenario que cuando vamos al terreno, entonces lo encontramos distinto. Lo que fue interesante fue cómo armamos un equipo que nos reuníamos todos los lunes para ir viendo cómo iba evolucionando el proyecto, conectando los datos que se iban levantando, la información, las ideas, con los distintos actores involucrados. Y luego empezar a ver qué ajustes eran necesarios para crear cambios. Y eso fue lo que hicimos, de hecho, en un proceso de más o menos tres meses, donde aprendimos y generamos una serie de perspectivas que nos permitieron ajustar con el tiempo. Tal vez de lo más interesante es que cuando hicimos este ejercicio de traer a todos los actores que están involucrados en esta intervención en la comunidad de Dos Aguas, entendimos que varios tenían distintas necesidades de información, habían distintas cosas que necesitábamos entender de la comunidad para saber cómo esta microred podría ser, digamos, tener el impacto que se esperaba. Y en eso encontramos que en la planificación se iban a hacer múltiples visitas a campo y nos dimos cuenta también de que, claro, esto puede desgastar a la comunidad. Hicimos este ejercicio de, de hecho, armar un instrumento que nos permitió recopilar toda la información y fuimos todos juntos a campo para hacer el levantamiento de esta información y ver de primera mano el terreno. Y ver el terreno nos permitió tener observaciones sobre los conocimientos y las prácticas que las personas ya tenían en la comunidad. Y tal vez de lo más interesante fue poder identificar que ya tenían paneles solares de muy baja, digamos, capacidad, pero eso les permitía ya tener nociones sobre los cursos de la energía y la capacidad de los equipos que tenían. En el recorrido de este trabajo en Dos Aguas sentíamos también la necesidad de comunicar a la comunidad todo el proceso que se ha estado haciendo, que ha sido un proceso de aprendizaje donde hemos aprendido con ellos. Y que utilizando esta analogía del río, también siendo Dos Aguas una comunidad rodeada de dos ríos, igual se llama Dos Aguas, hicimos esta actividad. Que parte de la metodología del río de la vida donde contamos, claro, a nivel individual uno cuenta cuál es ese río de la vida, cuáles fueron esas curvas que representaron algún cambio, algún giro. Esas rocas dentro del recorrido de ese río que lo llevaban a tomar distintas direcciones, pero siempre se movía hacia adelante. Y utilizando esa analogía fuimos a la comunidad y contamos toda la historia del proyecto, de los aprendizajes que nosotros hemos tenido gracias a la información y todo el apoyo y acompañamiento que ellos nos han dado. Y nos permitió inclusive plantear las dudas que teníamos sobre la mejor forma de proceder, porque a veces está esta perspectiva de que nosotros los que trabajamos en desarrollo cuando vamos a una comunidad sabemos todo. Y a veces las comunidades tienen también esa imagen. Y lo que queríamos también es bajar un poco esa armadura y decir, bueno, estamos en este camino, estamos aprendiendo y tenemos estos escenarios. Y la comunidad nos llevó a entender qué es lo que ellos consideraban la mejor solución para ellos. Y con base en esa información pudimos consolidar, digamos, este giro que dio el proyecto hacia una solución distinta a la que se había planteado al principio de este ejercicio de inteligencia colectiva. Un aprendizaje importante de PNUD en este trabajo con la comunidad era poder contar esta historia de la comunidad, reflexionar con ellos sobre el proceso y las consideraciones sobre la mejor forma de proceder. Y a pesar de que este proyecto fue diseñado como la creación de una micro red, al trabajar con la comunidad, al tener el ejercicio de inteligencia colectiva, fuimos conscientes de que realmente las necesidades de la comunidad eran otras. Entonces es importante también definir estas relaciones de poder, en particular el rol de experto que muchas veces dentro de la comunidad, inintencionalmente, o sea, sin intención, transmite el PNUD. Y limita la posibilidad muchas veces de un diálogo horizontal que realmente ponga sobre la mesa las voces, las realidades, las aspiraciones de las personas en el centro de la discusión. Y creo que esto lo pudimos lograr gracias a este ejercicio de inteligencia colectiva. ¿Cuáles serían nuestras reflexiones finales? Es cómo vamos de lo micro, de este trabajo, este caso en dos aguas, cómo se puede aprender sobre el proceso macro, es decir, toda la transición energética hacia la que el país va a ir. Y cómo se pueden aterrizar todos estos planes, programas a la realidad del terreno. Creo que esa es una reflexión importante antes de iniciar cualquier proyecto o programa que tenga relaciones con llevar energía a la comunidad. El otro ejercicio importante o reflexión importante es el tema de la inteligencia colectiva. Cómo a través de ejercicios sencillos en la comunidad se sintió parte del proceso y este ejercicio ayudó a pivotear, a hacer un cambio de rumbo en el diseño del proyecto y tener la adaptación para dar la mejor solución a la comunidad. La tercera reflexión es cómo estos mecanismos de sostenibilidad deben articularse desde los elementos funcionales de la comunidad. Insertar nuevos mecanismos sin garantizar un seguimiento que lo consolide es una decisión que está destinada a fracasar. Es por eso importante que el futuro que se ha construido en dos aguas es donde existe la mejor oportunidad de cambio del sistema. Creo que para PNUD el aprendizaje importante de este trabajo con la comunidad de dos aguas, cómo estas soluciones emblemáticas de género, energía, medio ambiente, pobreza, gobernanza y resiliencia pueden llevarse a la realidad si tomamos en cuenta las realidades del terreno y de una manera damos una solución al desarrollo que logre una transformación estructural y esa es la meta final y la luz larga que queremos llegar con dos aguas.